Todas las grandes cosas que se han hecho en el mundo, se han hecho siempre con poca gente. No es preciso tener millones de gente vaga. Hay que tener corazones fuertes, dispuestos al sacrificio hasta la muerte, si es preciso. Que saben lo que quieren, que saben dónde está el porvenir. Así se podrá salvar Europa. Si en Europa por todos lados hay chicos y chicas como vosotros, si cada uno hace el esfuerzo para convencer a los otros. Y si al día de la gran cuenta se presentan por toda Europa estos millares de jóvenes que pueden salvar lo que queda. Estos jóvenes existen. Existen aquí, existen en todos los países de Europa. Son ellos que un día, el día de Dios, cuando Dios nos ayudará también y nos inspirará, se podrán llegar a la salvación. Peligros enormes, posibilidades enormes. Defienden ellas de vosotros. Viva Europa. Peligros enormes. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!